Marcantolín Como... Bajajajajajaja Al llegar a la mente de la casulla ¿Quién era su aire? ¿Otra vez me metida? ¿Te llevo movida? ¿Mentira? ¿Te vas a esto? ¡Oh! ¿Qué es lo vuelvo? ¿Sono? ¿Qué empezó a pasar? ¿Selte de la paz? ¿Sudo y suerte de vuelta? ¡Oh! ¿Qué es lo que está pasando con la voz? ¿Qué es lo que está pasando con la voz? ¿Qué es lo que está pasando con la voz? ¿Qué es lo que está pasando con la voz? ¿Qué es lo que está pasando con la voz? ¿IC3? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!